¡Hola! Me parece injusto eso. Vamos a venir a cantar una canción por aquí ahora, ¿sí? Bueno. Mira. ¡Oye! ¿Hace cuánto que no estaba acá? ¡Isto acá! ¿Miami? Dos años. Bueno, decía que es raro saludar en Estados Unidos porque uno dice buenas noches, Miami. Si es como raro, uno tendría que decir buenas noches, por ejemplo, buenas noches, Venezuela. Estaba viendo muchas banderas de paisanos. Buenas noches, Guatemala. Buenas noches, Colombia. Cuba. Cuba. ¡Papá! 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 Tengo que metí en el río, ahora tengo que seguir. ¿Quién me faltó? ¿Quién? Argentina. Bueno, comés. Ecuador. Bueno, comés. Bueno, comés. Bueno, como todo el mundo, yo no soy la excepción, me levanto toda la mañana con la firme intención de hacerme pasar por una persona que es dueña de todo lo que le rodea y de su propia vida, pero al final del camino, cuando uno llega en la noche a casa, sabe que lo más importante y lo único por lo que uno pelea es que por cualquier lugar que haya pasado uno ese día haya dejado por lo menos un poquito de uno, una huella pequeñita en alguien que lo haga que a uno lo quiera un poquito, por eso estamos hoy acá. No importa las canciones que haya que cantar, no importa lo que tengamos que hacer, lo único que pretendemos todos los que estamos aquí parados es que al final de esta historia ustedes lo quieran un poquito, con eso lo conformamos. ¿Hacemos un concierto largo o hacemos la versión corta? Bueno, vamos a hacer.